¿Y va enseñando la ley? Bueno, ley de proporciones definido de pro. Estamos con la bici. Tú pasas una bici y necesitas un cuadro y dos ruedas. ¿Vale? ¿Y qué tienes si los mezclas? Tienes una bici entera. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si tú tienes, por ejemplo, tres cuadros, tú puedes calcular el número de ruedas que necesitas. ¿Cuántas ruedas necesitas? Seis. Bueno, pues este concepto se aplica también a las moléculas y a los átomos, y en general a reacciones químicas. De hecho, una reacción química en la que reaccionan átomos, lo que es moléculas, lo que hacen es dividirse las moléculas en los átomos y organizarse de otra manera. Entonces dice, si dos elementos se combinan para formar un mismo compuesto lo hacen en una proporción constante. Perdón, en una proporción de masa constante. ¿A qué dura es la proporción? Cada cuadro, dos ruedas. ¿Vale? Tú imagínate que los cuadros pesan siete kilos y las ruedas pesan dos kilos. Pues tú sabes que siete kilos de cuadros reaccionan con cuatro kilos de ruedas y dan lugar a once kilos, pues lo que pesa la bici entera. ¿Vale? Ahora vamos a traducir este concepto a la química. Este mismo dice el azufre y el hierro se combinan para formar un sulfuro de hierro en una proporción de 2,13 gramos de azufre el azufre es una S en química por cada 3,72 gramos de hierro. Ese es el enunciado. Te dicen que 2,13 gramos de azufre relacionan con 3,72 gramos de hierro. Y te dicen si tengo 10 gramos de azufre ¿cuánto hierro necesito? ¿Qué hago? Una regla de 3 Es que no es más es una regla de 3 Es como si yo dijera con un cuadro necesito dos ruedas Si tengo 5 cuadros ¿Cuántas ruedas necesito? Si tengo para cada para una bici para cada cuadro necesito dos ruedas Para 5 cuadros ¿Cuántas ruedas necesito? ¿Qué? Si por cada cuadro son dos Diez Diez, ya está ¿Qué es eso? Una regla de 3 5 por 2 entre 1 Pues esto es lo mismo Si con 2,13 gramos de azufre reaccionan 3,72 gramos de hierro con 10 gramos de azufre X Y X sería 10 por 3,72 partido 2,3 Y esto da 17,46 Es fácil o no es fácil En una regla de 3 no tiene más Ahora hay un ejercicio un poco más divertido Hay uno que es un poco más divertido Esto hace una regla de 3 Simplemente Ahora Te pueden poner esto En un laboratorio se analizan 3 muestras de cloro y cobre Obteniéndose los siguientes resultados Te dan 3 muestras Y te dan la cantidad de cloro y de cobre que hay en cada una El cobre es Q Y el cloro es CL Y en uno hay 6,3 3,5 En otro hay 1,3 y 0,7 Y en el otro hay 3,2 y 2,7 Y te preguntan si son el mismo compuesto o no ¿Cómo sé si son el mismo compuesto? Es una regla de 3 Podría ser la regla de 3 Pero yo lo hago en plan bruto Yo digo Divido el cobre entre el cloro Y si me da lo mismo en las 3 que son el mismo compuesto Y si de alguna distinta es que no lo es Porque la relación entre las masas tiene que ser la misma Entonces yo haría 6,3 entre 3,5 1,3 entre 0,7 Y 3,2 entre 2,7 Esto da 1,8 Esto da 1,65 Y esto da 1,18 Entonces yo puedo decir que estos dos son el mismo compuesto ¿Por qué? Porque la relación que hay entre cobre y cloro es la misma Ya está Y ahora viene el divertido del toco con el tiempo Lo que no nos vemos es que no nos vemos es que nos vemos